el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show en este tiempo es muy fácil entrevistar a un urbano porque tú le saca la letra y la música la misma y tú le cambia la letra otro y al final es casi lo mismo existen algunas diferencias pero cuando tú vas a entrevistar a un artista con más de 30 años de trayectoria artista de verdad con repertorio de verdad entonces uno se apecha con un tema yo estoy apechado con un tema de él de su gran repertorio el apeche mío es este tema el mío 5 de abril del 2004 ese tema pero eso de la artillería este tipo tiene historias repertorio está en la cabina de sin filtro radio show el jeffrey bienvenido jeffrey mío wow jeffrey tenía gracias de conocer tú eres viral pero porque aquí jeffrey que batalla lo que pasa que yo tengo un amigo que me dijo jeffrey y candy flow es viral tiene que coger con ella como con el tiempo y pases de entrevista en youtube busquen ese tema prometo que no lo busque por la artillería porque no para el jeffrey de ahora y yo le quiero preguntar duro de la mujer y la dos quedaba aquí ese tongoneo ya que lindurísima por ahí buenísima los hombres no tienen memoria tenía mucho tiempo sin verte amigo yo admiro mucho al jeffrey yo he disfrutado de sus éxitos una chica extrema no de lo que se vivió él fue parte de todos esos éxitos de extremo en los éxitos en extremo en la mente tuya mira mira jeffrey pude ver en las redes hace poco que te convertiste en padre sí cómo te sientes nuevamente como te siento suave no no fue abuelo fue abuelo fue padre no perdón padre nuevo un padre de nuevo tu beso no es nada no pero está bien yo acabo de poner un huevo de albetruz de dinosaurio pero no porque eso tú lo publicaste claro entonces por eso fue que yo lo vi entonces eso eso está bien soy padre verdad que sí ay qué lindo ay pérdete mira tú sabes que quisiera hablar del tema merengue y los ataques que ha recibido durante todo este tiempo de decir que el merengue no es tendencia que la gente no está consumiendo merengue pero tuvimos una invitada donde yo le decía y ahora que carol g grabó merengue será que le darán el valor realmente qué piensas tú lo que pasa es que cuando un ritmo se convierte en marca las marcas no tienen que pegarse la república dominicana es un país maravilloso el merengue es patrimonio nacional de la unesco el merengue es mundial uno de los artistas más grandes del mundo se llama juli guerra y el artista más importante del mundo que va boni ahora mismo grabó merengue somos una somos una marca y es un ritmo autóctono de este país y podemos decir que lo que tienen que pegarse son los otros géneros el merengue el merengue está por encima de muchos de muchos ritmos yo diría que puede competir con la cumbia con el rock con el pop entonces el merengue siempre se va a mantener a que se debe que los últimos temas merengue que se han pegado lo han pegado internacionales rosalía rosalía bad boni que carol giri hasta manuel turizo farina manuel turizo y no vemos con tanto talento que tenemos en rd que ustedes han podido colocar pegar un merengue en el último año ustedes no han pegado un merengue no es que el merengue no tiene que pegar son marcas por ejemplo yo te puedo decir que una tradición y robert sánchez es más ha sido manejador de artista y él tiene mucho conocimiento de lo que es el género los artistas de merengue que somos marca que somos clásicos cobramos lo mismo que cobramos nuestro mejor momento lo cobramos arriba lo cobramos abajo más ahora sí porque tienen un repertorio también tú vende por ejemplo te voy a decir no importa que pase el tiempo conoces al gran combo hay que darle 40 mil dólares sencillo 70 mil dólares oye y no están en su mejor momento y si hablamos de Gilberto Santa Rosa hay que darle ciento y pico por a Fernando tú tienes que buscarle 40 mil dólares y aquí un millón y cuidado pero eso no enfría un poco la industria porque la gente quiere ver claro no se disfruta todo eso esos merengues de la época dorada del merengue grandes éxitos el merengue es muy caro el merengue es muy caro el merengue es un ritmo ustedes son ricos hay que andar con 15 músicos más de 20 personas o sea el merengue es un ritmo caro Jeffrey ustedes son unidos a qué tú le llamas unión o sea ustedes tienen unión para nada ustedes hacen fictos para nada porque es que yo no veo esa unión lo que pasa es que Jace fue el primero que intentó hacer y no lo logró Robert yo creo que en cada época porque no el ego eso tiene yo creo que no cada época trae sus sus historias y en el merengue eso no existe los merengueros son ricos y cada quien está por su lado y ellos miran esto de esta manera ok y Daddy Yankee corroboró Daddy Yankee dijo textualmente literalmente Hacho tú vas a cantar conmigo tú eres nuevo y tú quieres lograr lo que yo logré en 30 años tú quieres lograrlo con un clip tú no vas a cantar conmigo papi porque esto es un negocio esto es un negocio es un negocio entonces si tú no tienes si tú no tienes la trayectoria por ejemplo cuando tú grabas conmigo te vas a la Venezuela Colombia Europa Estados Unidos entonces ah que Jeffrey no es no apoya los talentos nuevos no es que esto es un negocio yo tengo una disquera yo tengo que conversar y ver que ese artista va a aportar a mi carrera no yo a él porque el nombre lo tengo yo y te aporta un talento nuevo te aporta sabes que te aporta te aporta una nueva generación por eso es que el género urbano se mantiene como bien activo porque está un papá secreto pero colabora con un muchachito de 19 años que tiene una rastra de TikTok de Instagram pero lo que él no te dice que hay un disquero detrás que hizo un negocio con papá secreto una maquinaria pero si ese artista no tiene una plataforma y yo grabo con ese artista entonces Jeffrey tiene una canción que no pasó nada Jeffrey mi amor que piensas tú de estos chicos que están implementando y creciendo ahora en el dembow cuando dicen la palabra que el dembow está desplazando al merengue no yo creo que cada ritmo tiene sus colores tiene su público hay público para todo el mundo de hecho podemos ver el resurgir de la música típec en este momento por ejemplo la bachata nunca pensamos que la bachata iba a pasar la música urbana es terrible lo que está pasando con los bachateros y lo que están cobrando y la salsa también Jeffrey muy pocos ustedes los exponentes del género merengue hacen colaboraciones pero si lo hacen con chicos como del género urbano a que viene esto lo que pasa es que la fusión la fusión la mezcla como que es interesante tú te imaginas por ejemplo Fernando Villarona cuando grabó con el alfa eso fue un boom sería interesante una colaboración de dos géneros diferentes porque se unen dos públicos dos culturas y esto es lo importante no suena no suena tan como tan excitante dos artistas del mismo género y eso le hace bien porque el público de ellos también no lo consumen a ustedes el de ustedes muchas veces no lo consume a ellos y ahí pueden hacer pero te conoce por ejemplo cuando tú fusionas los ritmos y tú a una boda por ejemplo la gente va a ver al alfa por decirte y yo abrí el show porque la gente dice yo lo conozco esa Jeffrey no se va ahora si no te conocen se van y eso no es bueno tú has grabado con urbanos porque muchos han buscado la alternativa de incluir el género dígase el alfa que una vez grabó con Fernando Villarona y entiendo que esto lo hacen como para unirse porque como mencionó Candy dicen que se vea el merengue se vea atropellado por el género urbano han buscado eso como alternativa de grabar con un urbano es que cuando un artista tiene repertorio trayectoria se maneja de otra manera de otra manera por ejemplo particularmente yo tengo que sentir un artista a mí no importa que esté pegado quien sea así si el artista me da feeling por ejemplo tu marido es un artista interesante aquí por favor tu marido es un artista muy interesante porque es un artista original es un artista pasa lo que pasa con Omega Omega es un artista interesante tú sabes que él tiene pensado él lo iba a hacer a sus 40 años pero lo va a hacer ahora en un año él quiere ser ahora baladista a los 40 años de carrera o de edad tú sabes que yo brecheo romántico yo brecheo y lo vi me sorprendió lo vi en de extremo extremo tremenda voz yo voy a ver si es verdad que tú tienes la falda que tú controlas 6 de julio Crazy Disaster Hard Rock se daba un urbano ahí juega te la santa tú eres mi hermana mete mano dime oye Jeffrey eso va Jeffrey llega el día tú yo voy a buscar la agenda pero claro claro que sí 6 de julio Hard Rock Jeffrey todo es repertorio invitados voy a anunciar dime de eso voy a anunciar dos tiene que invitar los Jeffrey todas paga la mesa dos por terror champaña yo sé yo voy a andar un poquito ¿cuánto quiere que anuncie hoy dos o tres dime dos el inmenso Mayimbe confirmado ¿cuánto es eso? ¿a dónde? 6 de julio Hard Rock pero crees 6 de julio Hard Rock a la primera que te lo dijo fue a ti no soy yo 6 de julio Hard Rock no ya se llenó el Mayimbe ya está lleno no que él va a anunciar dos de los dos de los invitados la cantidad de invitados ya comenzó con uno es Arro Santo Domingo o Putacana no Santo Domingo suelte el otro suelte el otro va viene 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 el artista que trajo la música típica a Santo Domingo ¿a ese cuál es? Christy me encanta el crimen me encanta Evelio solamente necesitaba un urbano un caballero mi amor crazy Evelio ahí está tienes que saludar a Jeffrey respeta y cuidado que Yulai ay espérate no la queme que no me gusta eso ah pero lo que quería era abrazarla Yulai cuidado mi amor que abusaría de ella yo soy abuelo no padre fue abuelo Jeffrey mi amor yo te quiero mucho yo te quiero mucho tú sabes que yo te quiero pero yo siento que ustedes se han dejado quitar el mercado últimamente del merengue típico en Santo Domingo porque aquí hay más fiestas de típico que de merengue tradicional o me equivoco no no es así no 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 una cosa es no 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 pero imposible no espérate Bélio ciertamente tú te encuentras aquí con que un Blachi un Rubio del Acordeón un Banda Real un Giovanni un Creepy y un Prodijo están tocando Robert es que también pero mira yo tengo en mi escúsame yo tengo en mi agenda este mes y yo voy a presentar dos grandes del merengue ahí yo voy a presentar a Toño Rosario a los hermanos también entonces dime ellos están tocando no todo el día todo el merenguero el merengue está en su mejor momento y déjame decirte que tuve un viaje Karol G tuve un viaje por Colombia y allá ustedes son ah no le van a decir que por Karol G eso está bueno que a mí me encanta eso de los merengueros que siempre se la dan y siempre mantienen el género todo ahora decime a mí que el merengue está en su mejor momento mejor que la época dorada del merengue que yo me retiro del país me voy para Cuba a vivir lo que pasa es que en la época dorada del merengue en la época dorada del merengue los artistas no cobraban no había dinero no había dinero eso se ve ahora que hay cuatro pero mucho dinero en serio no no por ejemplo miren en el año 2003-2004 Jeffrey la guerra de nosotros era la sensación la guerra de nosotros Julián y Jeffrey súper pegados y esos grupos súper pegados eran 100 y 120 mil pesos claro hoy en día Jeffrey así como te ha dado 400 y 500 mil pesos hoy real hoy o sea que hoy en día la gente quizás siente menos efervescencia en pegada pero es más negocio para que tú veas y quien se lo está diciendo él sabe que sé por qué lo digo Jeffrey el tema guitarra es el mismo tema que había hecho Joscar en Bachata lo adaptas a merengue qué tal la interpretación qué tal los arreglos háblame del tema los arreglos son míos tuyos sí eso es en vivo nosotros vamos a buscarlo búscalo fuego guitarra 20-24 vea hablando vea hablando pues bien ahí logramos los sonidos que ustedes inventaron en vivo nunca había grabado en vivo ¿cuál fueron ustedes? Julián Julián que inventó esa imagen en vivo fíjalo ahí dale volumen a ver sí Jeffrey un proceso guitarra hoy necesito tu trina déjame dejarlo ahí porque por YouTube ¿por qué elegiste este tema? lo que pasa es que Joscar es mi hermano de crianza eso es verdad y sí vivíamos juntos y recientemente en Chile en la gira la gente me estaba pidiendo guitarra guitarra y yo ¿qué es lo que me dicen? cuando me quito los in-ear la gente me dice guitarra que cante guitarra porque una vez yo canté ese tema en Venezuela en vivo y en Venezuela pegó y cuando yo me quito los in-ear me dice que cante guitarra yo ni recordaba que esa canción yo la había hecho en Venezuela ni que se había pegado entonces cuando arranco improviso la canción vi la gente vuelta loca con ese tema todos los maracuchos que le mando un saludo grande que me aman la gente de Venezuela si en honor a ellos reglamos la canción y cuando la toco en televisión me llama Roberto Rodríguez y esa canción oye mano lo duro super car 100.7 me llama Parache y esa canción bueno la canción tapalo en el cibao sin gata ni uno tú sabes que me gusta hablar con Jeffrey como yo me hace su historia cualquier mentira se la puedo desmentir y lo de Jóscar ciertamente es así ellos aparte de de casi una hermandad sanguínea contemporáneo fueron más o menos contemporáneos en los inicios de la música y siempre tuvieron Jeffrey escucha este pedacito en vivo Jeffrey desde temita yo no me vuelvo a enamorar nominado a premio soberano 2007 Julián Zarante Julián como compositor Jeffrey como intérprete creo que ganó Juan Luis no gané yo tú ganaste como merengue del año ahí sí ¿seguro? claro el único tú eres un falta de respeto ¿y a quién le gané? tú sí mira eso de todos los temas respeto a los interés todo de eso uno de los géneros que yo no te pones viejo eh Julián vamos a escuchar Jeffrey chupas sangre de chingo que te ve igualito estamos goteando igual que Jeffrey Jeffrey es abuelo y mira cómo se ve no pasa Sandra que tú estás equivocada yo soy Jeffrey Jr mi papá era tu amigo Jeffrey Jeffrey y Julián no para de hacer un cuento o sea que Jeffrey ha tenido caballo exótico y eso y Julián hay un cuento que él no lo suelta que él dice se ve con Jeffrey en las Américas y Jeffrey le dice tú ve tú cruzas el cuento Juan Carlos todo eso es mío lo que está en la mano derecha pero eso es el mar y después de que Jeffrey le dice mira tengo un caballo exótico ahora me costó dos millones de dólares y Julián le dice Jeffrey véndele una pata para que te pegue era una guerra una guerra Jeffrey hablando de los temas como dice Evelio que es su tema favorito ¿cuál fue el tema que a ti te te centró que dijo que te naciste que te catapultó pero ese porque que te catapultó que todo el mundo empezó a absorber con el Jeffrey bueno el boom fue mi tierra mi tierra tiene montañas tiene más temas antes de eso que también mi tierra fue una canción que ya tenía la cama hecha porque ya venía un trabajo hecho debo hacerlo cuéntale a él cuéntale a él paladitas y mi tierra fue el boom y fue un tema que nació en el momento indicado y ese tema pega sencillamente porque yo estoy cantando en el canal 4 y en pleno escenario me dice Alberto Cruz Pirincho que era mi manager ay muy bueno ese muchacho muy bueno muy bueno excelente a veces se pone así mira colega de él y me dice Jeffrey el río masacre se desbordó y se llevó Jimani completo y hay muchísimos muertos y a mí me fui en lágrimas y me fui con esa canción de Acapela y en ese mismo tiempo ganó Boston y ahí se devolvió el patrotismo y esa canción se convirtió en la canción del momento saludos para la gente entonces 6 de julio 25 aniversario del Jeffrey espero verte con tu marido tu marido tu marido mira antes de que sejemos esta entrevista yo quiero saber cuál es el factor por el cual la gente cuestiona tanto tu sexualidad oh qué tú piensas yo quiero saber qué piensas yo te pregunto a ti qué piensas tú me conoces claro que yo lo conozco y llevo escuchando mucho tiempo y sé que yo pienso yo pienso que los artistas son asesuales el artista es artista yo soy artista y punto explícalo Sandra ajá asexual ¿cómo es asexual? tú eres asequible a todo no no los artistas no tienen sexo o sea no importa ¿y Sandra? no eso está feo es más yo soy el único artista que tiene Coco Moldán es que el artista es artista oye tú tienes que Coco Moldán ¿qué sé qué tiene Coco Moldán es Jeffrey ¿en dónde? en la voz ah ok en la cara de Robert Jeffrey ya para finalizar y salir de esa pregunta bastante fue una pasada y tener no y la respuesta no y la respuesta de Jeffrey asexual no pero pero lo que pasa es que ¿y con quién ha sonado el Jeffrey? descuídense que le pasó el rolo a todas nunca lo he escuchado con una mujer yo nunca he escuchado yo nunca vi a Mark Anthony con JLo tú lo has visto sí pero también tú piensas que yo estuviera pero también a veces en el escenario tú entras un personaje que es chulo es chulo el personaje y uno puede decir cóndale Jeffrey me tiene como confundida lo que pasa es que ese es el film el film de un buen artista ahora tú eres casado o soltero con su carrera soltera pero yo soy primo de Fernando Casado Jeffrey pues entonces yo te pregunté ¿cuál es el factor por el cual tú crees que la gente piensa? yo sé que soy un tipo sexy ah tú crees que por la sexualidad yo soy sex no yo soy un tipo soy un tipo sexy o sea que le gusta hombres y mujeres y que todos son parte de su público atención editores el título de este bloque se llama el Jeffrey confiesa que tiene coco mordán en la garganta no 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 tiene que explicarlo que es asexual el Jeffrey tiene coco mordán en la garganta lo que pasa guitarra está montado ese tema me imagino claro oye el ponche oye el flow para que tú veas bueno la invitación es para el día 6 de julio hard rock hard rock Jeffrey dijo dos de los artistas ahí estará todo su repertorio y una cantidad de artistas 25 años como solista tú estás celebrando claro que sí yo hay que aclararlo como solista como solista tú vas conmigo esta como duro yo si voy yo si soy merenguero y yo me va a tener que cantar soy yo 20 veces y yo también yo soy merenguera vamos a ver vamos a ver si Sandra Sandra es la que manda a la casa vamos a ver Jeffrey me va a tener que cantar soy yo como 6 veces y soy yo y solo yo mira tengo un dilema con Evelio a Evelio le gusta lento ¿cómo te gusta a ti? no no original como está grabado pues tú pusiste la versión rápida sí Jeffrey pasa para que salió a mí me gusta lento también al pasito ¿cómo es que te gusta? al pasito Jeffrey si tú tienes que escoger a una de estas 6 verdades o 6 verdades para un videoclip ¿cuál sería? una todo depende no todo depende de la canción ah 5 no todo depende de la canción ok Melvin no para guitarra para guitarra Sandra oh ¿y por qué? ahí guitarra me da una fotografía me da una fotografía tiene una cara preciosa eh tiene un flow europeo no mucho gusto ya nos dijo fea no 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 mira como me tiene amiga que estoy yo metiendo los hombres no me dijeron mira 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 como estoy mira como estoy y mira que sí y quiero a Sandra y no yo no voy a no 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 lo que pasa es que ella me da un flow europeo delgada ¿qué más te doy? tú eres coña mía tú eres la mujer pero es que eso es lo que pasa que ustedes siempre viven como en un Disney pensando que esto no ¿qué más? ¿qué más? me da una fotografía me da sensualidad delicadeza ternura me da un concepto tierno pero es válido señores ¿me entiendes? ahora si una ocasión para una mala yo a la morena le pongo 10 tatuajes y una vaina yo soy un tipo activado yo siempre ando acelerado cuando salgo a la calle me levanto con mi tumbado con mi morena activado claclapó el FT de este lado claclapó yo soy un tipo activado claclapó para esa canción me da Candy tiene una canción nueva que va a ser así quiere ser si yo tengo una canción ya está registrada modelo principal para esta me gustaría cantar se coronó la vuelta el patrón me dijo que no creen fe que coroné la vuelta me puse pa' lo mío y ando así calao prendimos la ieca yo soy la realidad de lo que quiero aparentar si llego a la discoteca tú sabes cómo lo hacemos ella te va a responder deja que te responda rapiando tú sabes cómo lo hacemos llegamos a la disco y hasta tu mujer cogemos hey champaña lo que bebemos tan lambón que te tomo el romo ajeno ya pasamos de kilo ustedes van en guapones y todos esos manilos responde el Gandhi responde tú que para hablando todos los días que mi nuevo tema que mi nuevo tema que me apoyen cántame un pedazo de ese jodido nuevo tema tú loco yo loca humo en la boca que rico se siente ponle coco mordán aprieta esa garganta como Jeffrey tú loco yo loca humo en la boca que rico se siente cuando tú me tocas oye una cosa le metiste un poco al coco mordán escúchame pero ven acá yo quedé como media loca porque yo lo ejerzo él dijo que es de las dos bandas y de qué banden ay no dijo no ¿cuál de banden él? de la banda de los frenos ¿y cuál banden esa? yo aquí ni allá y pam 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 retira eso mira que no le gustó no pero ustedes son demasiado mala ay no no y el Jeffrey me metió para el video y me llamó yo coroné la vuelta mi cuarto me pagó y me depositó voy a ponerme orquesta aplauso para ellos show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver